Después que forcejearon y reventaron el candado y todas las bisagras que vean allí de metal, forcejearon y rompieron la chapa de la puerta, rompieron toda la puerta, ingresaron, ingresaron y aquí es donde algo nos llama poderosamente la atención, que habiendo otras cosas de valor y tal vez de utilidad para un delincuente, lo único que se llevaron fue los CPU de las computadoras y el acto. Aquellas computadoras de la ONG Unión Venezolana en el Perú guardaban la base de datos de más de 150 mil ciudadanos del país llanero que radican acá y han recibido asesorías. El hecho se registró en la oficina de este edificio ubicado en el óvalo Higuereta. Todos sus trabajadores se retiraron a las 7 de la noche cuando ya no había nadie. El vigilante nocturno ingresa a las 8 de la noche y se va a las 9 de la mañana. Cuando llegan las personas, los voluntarios de la ONG a las 9 de la mañana ya estaba violentada la puerta, lo que quiere decir que esto se produjo entre 7 a 8 de la noche. Oscar Pérez, presidente de la mencionada ONG, asegura que los delincuentes podrían haber estado interesados en la información que manejan en coordinación con la policía. Pudiese tener ver con el hecho de que hemos comenzado a trabajar en la búsqueda de esos focos delincuenciales provenientes de Venezuela. Esta hipótesis toma fuerza, pues los fascinerosos solo se llevaron 3 CPU y 2 laptops, cuando habían otros objetos de valor. Pero como se ve, se llevaron los CPU y dejaron teclados y la pantalla. Acá también otros CPU que se llevaron, había otra... ¿O también el teléfono? Sí. Y mira, como puedes ver también, aquí habían cosas que tal vez para un ladronzuelo se los hubiesen llevado, por ejemplo este megáfono. Y lo estaba allí y no se lo llevaron, ropa nueva que hay en esos bolsos. Pérez asegura que si bien los han dejado sin herramientas de trabajo, la información importante estaba almacenada en otro lugar, por lo que no cesarán en su labor de apoyo a sus compatriotas.